¡Buenas a todos! Aquí Riven, por fin en las prepartidas del torneo de Warcraft 3 que tanto tiempo llevamos intentando organizar. Aquí vemos una partida amistosa entre Zagfight y Wolf 2-3-6 o A-136 o como se pronuncie. El primero juega con orcos o el segundo con muertos vivientes. Hemos intentado hacer esta partida antes pero tuvimos algunos problemas con la conexión y demás. El caso es que al final no podemos usar Hamachi para grabar estas partidas porque resulta que Hamachi y justo el Warcraft 3 es uno de los poquísimos juegos que son incompatibles. Así que usamos otro programa que se llama Game Ranger. Lo voy a postear en la descripción para que os lo bajéis y podéis agregarme a Riven como amigo y así podréis conectaros sin problema. Incluso con el Warcraft Pirata. Y bueno, vemos que los dos empiezan con una configuración bastante estándar. Aunque Zag envía a dos orcos, a dos peones para grabar, para grabar que digo, para recolectar madera. Normalmente se envía solo uno, igual que Wolf solo tiene un necrófago de aumento. Wolf está creando una cripta, es su edificio donde creará a los necrófagos y a los demonios de la cripta posteriormente. Empieza con el altar de oscuridad también, que es el edificio donde crea héroes, y con un figurat que le da más comida. Sin embargo, Zag esta vez empieza más flojo. Empieza solo con un altar de tormentas donde podrá crear algún héroe. Veremos que elige cada uno. Zag, 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 vas muy lento, tienes que hacer algo. Como decía, hemos intentado grabar esto antes, pero hubo un par de problemas. Y en esa partida iba ganando Zag, porque tenía ya un pequeño ejército, mientras Wolf estaba intentando averiguar cómo usar a los necrófagos. Pero bueno, vemos que Wolf ya está creando a su caballero de la muerte, es un héroe de corto alcance con varias habilidades bastante guays. Mientras Zag está creando a un vidente. Hacen justo lo mismo que hacían en la partida anterior. El vidente es un héroe que ataca a largo alcance y tiene habilidades guays también, aunque su primera habilidad creo que es la visión lejana, que bueno, sirve solo para explorar. Vamos a ver qué hace cada uno de estos tíos. Vale, ya tiene un héroe Wolf, Zag no se queda muy lejos, le queda poquito para su primer héroe. Está construyendo una madriguera, aparentemente tiene problemas con la comida. Sí, ya tiene 10 de 20, pero tenía 10 de 10, así que no podía crear nada más. Tiene bastantes peones, eso es bueno. Muy bien, Wolf ya aprendió que los acolitos invocan los edificios y no tienen que quedarse ahí. Puede sacarlo de la mina, invocar un edificio y volver a la mina. Está creando un cementerio que sirve para crear demonios de la cripta y algunas mejoras. Ahora ya tiene otro necrófago, yo en su lugar ya lo enviaría a recoger recursos, pero bueno, él lo deja ahí. Supongo que lo usará como soldado. Zag, sin embargo, está muy por detrás, porque ni siquiera tiene unas barracas, unos barracones para construir... Grunt, creo que se llama, no me acuerdo. Grunts, la unidad básica de los orcos. Hemos llegado a la primera noche y mientras Wolf ya tiene un pequeño contingente, Zag, no sé a qué está esperando. Tiene recolectado... Oh, está mejorando su edificio principal a un bastión. Vaya, eso no me lo esperaba, es un movimiento muy inusual. Y ya está creando otra madriguera, no sé para qué. Tiene 10 comida libre y un peón. Un peón que no hace nada. Eso no está nada bien, solo tiene un peón en la mina de oro. Otro vago, dos en madera. Y está construyendo otra madriguera. Le hacen falta soldados, pero ya, bien, ya construye una serrería de guerra, pero le siguen faltando los barracones, no sé qué hace. Mientras tanto, Wolf está creando su primer demonio de la cripta. Es una unidad bastante potente. Dispara unos pequeños bichitos que atacan a corto alcance, pero... Bueno, a medio alcance, digamos, a corto alcance atacan los melee. Zack está creando su base, pero no hace ningún ejército de momento, lo cual es preocupante para él. Por lo demás, veo que Wolf no usa estos dos para recoger madera. No es que tenga poca, pero supongo que nunca sobra. También está investigando fuerza infame, aumenta el daño de los necrófagos, carros de despojos, abominaciones, guerreros esqueléticos y magos esqueléticos. No sé si es... Bueno, sí, supongo que es bastante prudente hacerlo tan pronto en la partida, porque le dará un bastante bonus a sus unidades base. Lo malo es que estas no tendrán ese bonus. Veis que tiene un ataque bastante elevado comparado con los necrófagos y además ataca a distancia. Además, tiene más vida. Bien, ya envió a estos necrófagos a recoger madera, por fin. Y bueno, de momento no hace nada más. Además de entrenar otro necrófago. Por fin, por fin, por fin crea su cuartel. Cuartel, sí, no, pensaba que eran barracones, pero no. Y bueno, ya tiene tres peones que recogen madera, lo cual es algo bastante extraño. Normalmente se necesita más oro que madera. Aunque él gasta muchísimo madera, según lo que veo. No sé para qué intenta mejorar su bastión. Supongo que quiere alguna tecnología inalcanzable con otros medios. Y bueno, ya ha creado su cuartel, a ver cuándo hace su primer grunt. Está tardando. Supongo que no le llegan los recursos. Acaba de gastarlo en algo. Vale, ha creado una torre de vigilancia. Eso no sé si le valdrá. Además la ha creado bastante lejos de su base principal. Hay una táctica de orcos famosa que es destruir a los enemigos con un montón de torres de vigilancia. Vemos que Wolf está creando, está actualizando su edificio principal a una sala de la muerte. Y ya tiene tres, cuatro necrófagos, un demonio de la cripta. Yo me haría al menos uno más o dos. Y ya podría ir a matar puntos verdes para conseguir un poco de experiencia. Porque de momento veo que ambos empiezan bastante lentamente. Ninguno de ellos hace un ejército y empieza a recolectar experiencia para subir a su héroe. Es algo básico. Pero bueno, ellos verán. Ambos han avisado que son bastante innovados en el juego. Y bueno, no me voy a quejar de ninguno porque yo también soy bastante novato. Y creo que eso está bien porque si es un torneo no de pros, sino de gente que tiene poca o como mucha media experiencia en el juego. Pues es bueno que hagamos un torneo así porque no habrá ningún pro que ganara automáticamente ni nada. Y además yo podré comentarlo bien porque no hay ninguna táctica demasiado ofensiva. O sea, vemos que Zakia está creando su primer Grund en el cuartel. Mientras Wolf crea otro Segurat. No sé por qué lo crea tan cerca del otro. Porque los Segurat además avanzan el área de los no muertos. No sé cómo se llama. La tierra está negra. Es el único sitio donde pueden construir cosas. Bien, se acabó la noche. Ya estamos de día. La noche era un momento perfecto para farmear experiencia porque estos bichos están durmiendo por la noche. Mientras no sean golems, que aquí creo que no hay. No conozco el mapa. Y bueno. Vamos a ver qué hacen. Bien, está creando... ¡Ajá! Una Gargola, eh. Para eso actualizó sus Salas de la Muerte. Las Gargolas son bastante potentes. Además son las primeras unidades no muertas que vuelan. Las unidades voladoras son realmente un factor decisivo en algunas batallas. Además, se puede hacer un Blitzkrieg perfecto con eso. Aunque esta torre podría servirle de algo a Zak. Él está creando un troll arranca cabezas. Qué inesperado. Yo pensaba que haría otro Grund, pero no. Me pregunto para qué ha mejorado el bastión. Además, veo que ha investigado pinchos estos. Ahora cada edificio orco tiene unos pinchos alrededor. Siempre que alguien le da un golpe a un edificio orco, recibe un poco de daño. No es una cosa demasiado útil, la verdad. Tiene un peón vago aquí. Ya tiene su primer troll. Y está construyendo su segundo Grund. Muy bien, ya está avanzando un poco. Sin embargo, la fuerza de Wolf es bastante superior. Veis que estos bichos tienen un ataque muy fuerte. Pero este, si no me equivoco, es el ataque melee. No me acuerdo para qué usaban su ataque melee. No sé si es contra otros voladores o qué. No me acuerdo. Ahora lo veremos. Vamos a ver qué hace. Vale, ya tiene Zak su segundo Grund. No sé, en el Warcraft 2 creo que los habían traducido a gruñones, pero bueno. Y no hace nada más de momento, lo cual es bastante raro. Tiene bastantes recursos. Yo en su lugar ya enviaría esta fuerza a matar bichos. Anda, tiene dos héroes ahora. Eso sí que es un movimiento inesperado. No me había fijado. Y sí, es bastante potente tener a dos héroes. Es un lich. Un héroe que ataca a distancia. Y que tiene chichos muy, muy poderosos. Vale, ninguno de los dos se decide avanzar. Tiene una casa de la tortura donde podrá crear unidades de... En plan abominaciones y cosas. No sé si también aquí crea los carros de despojos. No me acuerdo. Vale, Zak por fin se decide... Zak se decide por... A ir a andar... A ir a andar, ¿qué digo? A matar bichos, por fin. A ver si sube de nivel con estos tres bichos aquí. No, aparentemente no subirá. Pero consiguió cuantaretas de fuerza urca más tres. No es el mejor objeto que podía sacar de ahí. Porque la fuerza a este héroe no le sirve de mucho. Él es de inteligencia, es su atributo primario. Vale, vemos que Wolf también está organizando su gente. Está actualizando su ciudad de la negra. Zak, sin embargo, no actualiza su bastión. Lo cual es prudente, creo yo. Creo que es bastante raro actualizar tu edificio principal hasta el tercer nivel en un grado tan temprano de la batalla. Yo esperaría bastante tiempo más. Ha cogido a todos sus necrófagos. Necrófagos, supongo que en vez de matar cosas verdes, irá directamente a la base de enemiga. Porque tiene una fuerza realmente considerable. Creo que sin problemas podría cargarse todo el ejército de Zak ahora mismo. Claro, tiene una fuerza realmente superior. Aunque Zak ya está creando... Oh, un demoledor. Ni siquiera una catapulta. Demoledor. No sé para qué. Supongo que ella quiere lanzar un ataque. Y se está tomando muy en serio la defensa de su base. Porque pone una torre de vigilancia en este lado también. Tiene dos aquí. Una aquí y la otra aquí, supongo. Para conservar el grado de simetría. Bienvenidos a la segunda noche de este juego. Espero que... Ahora ya haya un poco más de acción. De momento no hubo mucha. Vamos, Wolf. Que has quitado todos tus productores de madera para algo, ¿no? ¿Está creando algo más? Sí, está creando... Vale, está creando un carro de despojos. Eso es lo que está esperando. Repuso una armadura de hielo a su gárgola. Es uno de los hechizos de... De leech. Es una lástima que a los observadores no podemos ver las habilidades ni nada de las unidades. Creo que sería bastante útil. Vale, Zack ya tiene su demoledor. Bueno, ahora sí que está un poco igualada la fuerza. No sé para qué crea una sala de vudú. Supongo que querría comprar algún objeto. Pero no hizo nada de momento. Tenemos aquí un peón vago. Creo que se ha... No, no se ha estancado. Lo tiene bastante mal con los recursos, Zack, en este momento de la partida. Porque no hace ningún... Ningún soldado. Ha creado varias estructuras bastante innecesarias. Pero... Y avanza con su ejército. No sé a dónde irá ahora. Supongo que ya buscará la base de Wolf. Vemos que Wolf está creando una habitación. Claro, es una habitación enemiga. Sí, está avanzando a... No, vale, vale. Está avanzando a matar más criaturas. Pensaba que iba ya directamente a la base. Lo que decía que Wolf está creando su abominación. Y más fuerza para Zack. Vaya. Esto es mala suerte y lo demás son tonterías. Y ni siquiera llega al nivel 2. Es bastante malo. Además sus orcos están envenenados y... Están perdiendo vida poco a poco. Han quedado bastante heridos. Hombre, el demoledor le ayudó bastante. Vemos que Wolf está atacando su primer grupo de bichos, de mobs. No recibe casi nada de daño porque esta fuerza es realmente impresionante. Y vemos que... ¿Qué obtiene? Botas de agilidad más 3. A este sí que le serviría la fuerza. Pero no, tiene agilidad. Veamos que la gargola a las unidades... A las unidades terrestres las ataca con su ataque perforador. Que es bastante más inferior al ataque normal. No sé para qué usa el ataque normal. O bien para atacar otras unidades voladoras. O bien para atacar edificios. No me acuerdo. Bien, parece que Wolf se retira después de este asalto tan atrevido. Aquí tiene su carro de espujos. ¿Dónde está Sovino? Ah, vale. Ya tiene la abominación. Ya tiene dos gargolos. Vale, esta fuerza ya podría demoler completamente las fuerzas de Zack. Pero él no lo sabe y supongo que se intenta reunir más gente antes de atacar. Bien, porque Zakia está creando su ejército de caballería. Es su primer incursor que son bastante poderosos, la verdad. Ataca con daño de asedio. Lo cual dice que hace muchísimo daño a los edificios. Tienen armadura reforzada. Está creando otro figuraz. Parece que se quedó sin comida. Vamos, vamos. Wolf ataca. De momento ninguno hace nada. No sé qué estará pasando entre ellos dos ahí. Creo que ambos graban sus puntos de vista también. Así que si es así, pondré los links a sus canales en la descripción de este vídeo. Y podréis verlos vosotros mismos. Podemos saber qué hacían sus puntos de vista. Está construyendo una madriguera orca. También tiene problemas de... No, no tiene problemas de comida. No sé para qué lo hace. Tiene 28 de 40 solo. La verdad no era 28 de 50. Vale. Wolf está creando otra eliminación. Quiere ir por lo seguro. No quiere ir con una fuerza que tenga un mínimo porcentaje de perder. Aunque este ya no lo tiene. Me estaba fijando si los caballeros de la muerte normales tienen la Frostmourne o no. Parece que no. No se parece a la Frostmourne. Aunque bueno, es muy similar a las otras. Pero tiene barba. Vale. Vemos que está creando su segundo... No, segundo. Cuarto grunt. Ya. Segundo. Ya tiene una fuerza bastante grande también. Está creando un pabellón del espíritu. Supongo que intentará crear algún místico tauren. Aunque son unidades bastante... Bastante impotentes en comparación. Hombre, supongo que tiene alguna combo o estrategia con esas unidades, pero... ¡Pero hostia! No, pero lo desconozco. Como ya dije, no soy un gran... Un gran jugador del Warcraft 3. Vemos que Wolf está movilizando un poco su fuerza, pero parece que... No, sí que la está movilizando. Va a avanzar. Uy, uy, uy. A estos dos se han puesto de acuerdo, ¿eh? Porque van justo en direcciones... No, no, no. Este quiere matar primero... No, no. Sí que va a bajar. Vaya. No me lo esperaba. No, sí que va a subir. Una mala jugada, porque ahora sí Zack sube. Están muy cerca estos dos ejércitos. Estos podrían... No, no le hacen tanto daño como creía. Ha conseguido guantes de presteza. Aumenta la velocidad de ataque. Eso sí que es bastante útil. Lo malo es que Zack ahora no lo ha atacado. Si Zack hubiera atacado mientras él luchaba contra los bichos, podría crear todo un caos ahí. Y sería bastante difícil para Wolf salirse con la suya. Sin embargo... ¿Por qué no coges el objeto? Que es muy útil. Vaya. Y ahora se van a encontrar los dos ejércitos sí o sí. Vamos, que no me creo que se... Venga ya. Lo he visto, ¿no? Sí, lo he visto. Uy, uy, uy. Venga, empieza el combate. A ver quién es más fuerte. No está administrando muy bien su ejército Wolf. Zack lo hace un poco mejor. Pero la fuerza de Wolf era claramente superior. Vemos que ya se ha cargado varias unidades suyas. Sin embargo, es un caos. Tendría que organizar mejor a sus unidades. Porque lo más prudente sería coger toda esa fuerza y atacar una unidad una a una. Porque ahora ha perdido ya un héroe. Ha perdido varias criaturas de mucho coste. Sin embargo, vemos que... Que Zack está a punto. Sí, ya ha perdido a su segundo héroe. A su primero héroe, perdón. Y Wolf ha perdido su abominación. Y casi ha diezmado el ejército orco. Vamos a ver qué hace mientras Zack está actualizando a Fortaleza. ¿Para qué? Vale, Wolf ha acabado con el ejército orco. Sin embargo, ha perdido bastantes unidades. Pero aún tiene una fuerza considerable. Yo en su lugar atacaría directamente. Porque sabe que no tiene más ejército o Zack. Sin embargo, no. Él se retira. Porque quiere resucitar a su héroe, supongo. Y reponer sus fuerzas un poco. Será una batalla bastante larga, aparentemente. Zack sí que está esperando un ataque. Ha metido todos sus peones en madrigueras. Porque cuando metes a un peón en la madrigueras, Las madrigueras atacan. Tienen ataque. Bueno, las madrigueras siempre tienen ataque, ¿no? Lo que pasa es que con más peones hacen más daño. Vale, Zack ha visto que ya nadie le va a atacar. Así que ha vuelto al trabajo. Es bastante imprudente crear una fortaleza Cuando sabes que te van a atacar. O al menos lo temes. Pero está reviviendo a su héroe. Y no hace nada más, curiosamente. Vale, Wolf sí que se está recuperando un poco de su ataque. Ha creado una tumba de reliquias, no sé para qué. Ah, a ver si ha comprado algo. No, no ha comprado nada, no sé por qué lo hizo. Podría coger ese objeto que tiene ahí, pero no. Vamos a ver. Yo en su lugar también crearía a dos acólitos. Porque no está aprovechando todo el potencial de su mina de oro Que además se está acabando, ¿ya? Además tiene un acólito vago aquí. A ver qué hace Zack. No hace nada de momento, qué raro. Wolf tampoco. Está movilizando un poco sus fuerzas. Oh, se están curando a sus criaturas, no sé por qué. Supongo que los no muertos se curan en la tierra podrida esta. Vaya, eso le da una gran ventaja. Además de que Zack no tiene unidades ahora mismo. Wolf tiene un gran ejército que encima se está curando poco a poco. Vale, creo que ya tenemos un favorito en esta batalla. Oh, hay truenos ahí. Pero ninguno hace nada ahora. Wolf podría ganar fácilmente si decidiera atacar. No sé por qué no lo hace. Vale, está creando a un incursor y a un wyvern. Un jinete de viento. Hmm, curiosa elección. Supongo que quiere sorprender a... Bueno, no, ya vio las gárgolas de Wolf. El problema es que las gárgolas contra otros objetivos aéreos son bastante potentes. No sé si es un movimiento muy prudente crear un wyvern en este momento del juego. Está actualizando a sus trolls arranca cabezas a Berserkers. Una actualización nueva en la Frozen Throne, en la expansión del Warcraft. Que mejora muchísimo a los trolls. Y los hace parecerse un montón a los trolls del Warcraft 2. Que, bueno, me traen muy buenos recuerdos. Tiene una estatua de obsidiana. ¿Para qué? No me acuerdo qué hacen estos bichos, la verdad. Soy muy malo con las cosas que pasan en Frozen Throne. Me sé mejor las habilidades de las criaturas del Warcraft 3 original. Porque muy pocas veces he jugado al multijugador de la expansión. Vaya, ¿para qué habrá creado eso? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿Otro vaivet? ¿Para qué? Lo siento, estoy bostezando, aunque he dormido un montón. Y lo estamos haciendo de día, pero... Yo bostezo. Deipone. Sí, estamos por la noche. Está esperando el día, aparentemente. No sé para qué. Bueno, lo he dicho. Que podéis bajaros el GameRanger S. Y jugar vuestras propias prepartidas. Yo las grabaré todas, las que queráis. Y luego, en cuestión de una semana o así, comenzaré a montar los grupos de torneo. Serán torneos de uno contra uno en un principio, sin reglas especiales ni nada. En mapas aleatorios. Pueden ser tanto mapas pequeños como este, como mapas inmensos. No os garantizo nada. Serán mapas completamente aleatorios. O bien yo estaré en vivo como ahora de observador y lo miraré todo en vivo. O bien lo haré... Haré un comentario de la repetición del vídeo. ¿Por qué se pone a patrullar? No lo entiendo. Ha creado un chamán, no me he fijado en eso. Aunque con el rango iniciado los chamanes son bastante inútiles. Wolf está creando otra abenovación para recomponer sus fuerzas. Fuerzas. Esta fuerza es esterilmente inmensa. No sé a qué está esperando. Además tiene un montón de oro. Ya tiene dos abenovaciones de nuevo. La mina está a punto de colapsar. Pero ha despejado otra. Yo en su lugar ya iría a conquistarla. O a encantarla más bien. Siempre me gustaba esta cosa encima de las minas no muertas. Muy rara. Mina encantada. Me pregunto cómo sacan el oro ahí simplemente haciendo... ¡Oh! ¡Oh, ló, ló, ló! ¡Oh, ló, ló, ló! ¡Oh, ló, ló, ló! En fin. Eh... ¿Qué niveles son sus personajes? Nivel 3 ya. Uff, eso es muy potente. No sé a qué está esperando. Ah, está... Está haciendo un tercer héroe. Un señor del terror. Es un héroe vampiro. Y le da una... Oportunidad de recomponer sus fuerzas a Zack. Que está haciendo... Un par de berserkers según lo que veo. Son muy potentes y... El modelo me gusta. Es muy bonito. Lo malo es que en el Warcraft 2 a estos lanzamientos... Lanzaban hachas y en el 3 lanzan lanzas. ¿Tiene 3 wyverns ya? ¿O 2? No. Tiene 2 solo. Pensaba que aquí estaba el tercero, pero no. Sí que tenían 2. Son unos modelos bastante feos. De orcos con... Con un pico de... De paja ahora encima. Bueno, esto se pone interesante. Pero desde luego la fuerza de... De Wolf es... Infinitamente superior a la de Zack. No sé a qué está esperando. No lo sé. Vale, se le ha acabado la mina de oro. Y está construyendo la otra. Vale, vale. Acabo de fijar. Y ya envía su fuerza. La está movilizando para enviarla a ataque. Sé que la fuerza de Wolf es superior. Sin embargo, él tiene la ventaja de las torres de vigilancia. Y de las madrigueras. Aunque aquí no tiene ninguna madriguera. Este lado es muy vulnerable. Hombre, Wolf podría haber ido por la otra parte. Pensando que esta la tendría más reforzada. Sin embargo, vemos que Wolf va directo al grano. Sus fuerzas están un poco desperdigadas. Pero aún así, es una fuerza inmensa. Y empieza el combate. Wow. Esta torre cae en nada. Impresionante. Si vemos que las gárgolas atacan a los objetivos aéreos en combate cuerpo a cuerpo. Y se las cargan enseguida. Ha muerto una abominación ya. Han muerto los dos Wyverns. Una gárgola ha caído también. La segunda está a punto de hacerlo. Porque aparentemente tienen veneno las lanzas de Zack. No sé qué hace esta cosa. Una estatua obsidiana. El héroe de Zack ha caído. Sin embargo, los tres héroes de Wolf siguen en pie. Así que esto ya prácticamente ha acabado para Wolf. Para Zack, que diga. Porque tres héroes y una fuerza considerable contra nada. Solo contra madrigueras. Que este héroe está bastante herido, por ejemplo. Vale, se decanta por destruir las infraestructuras antes de destruir las madrigueras. Y no sé por qué no destruye al Wyvern. Y no sé por qué Wyvern se retira. Esta batalla ya está prácticamente ganada o perdida. Depende del punto de vista. Mete a los peones en alguna parte. Ha muerto el señor de terror. Vaya. Qué sorpresa. ¿Está haciendo algo en su base? No. Sin embargo, Zack sí que intenta escapar con un peón. Y lo van a matar. Eso ha sido bastante fail. Tenía que haber ido con más cuidado. Justo cuando cae la noche. Están destrozando la fortaleza de este tío. No sé por qué no envía al Lich a ayudarles. Sin fortaleza no podrá vivir mucho tiempo. Si no me equivoco, en el Warcraft 3, cuando se destruye una fortaleza de alguien, empieza un contador hasta que pierda la partida. O no. Tiene su peón aquí, cerca de la mina de oro, pero se acaba de dar cuenta de que hay bichos custodiándola. Las cosas no pintan bien para Zack, no. Tiene pocos recursos acumulados. Tiene solo un peón ahí vivo. Y ya no tiene la capacidad de crear más peones. De crear más criaturas, sí, pero... No le servirá de mucho. Una ciudad está siendo asediada. Uy, uy, uy. Las puertas de un jugador están siendo atacadas. Vale, intentaba construir una... Una madriguera... Eh... Que diga un edificio principal ahí. Pero lo vio el golem que no duerme por las noches. Y se la cargó. Una lástima. Una lástima para Zack, pero ha perdido. Aquí ya no hay nada que se pueda hacer. Enhorabuena, Wolf. Aunque esto no significa nada aún, porque... Tan solo es... Una prepartida... Ah, no, sí. Tiene aquí a cuatro peones más. Tan solo es una prepartida. Aún no decide nada. Wolf se da cuenta de que si deja escapar esos peones... Podría pasar algo terrible. Las fuerzas de un jugador están siendo atacadas. Pero no. Zack se dirige directamente a los bichos estos... Aunque están durmiendo. Sería prudente ahora... Atacar a estos para despertarlos... Para que luego, después de matar a su peón... Ataquen, claro. Ataquen a... A... ¿Veis que se carga a su héroe? Ha sido curioso. Un movimiento muy curioso, desde luego. Sin embargo, ya poco puedo hacer. Zack. Muy poco. Aunque Wolf se está muriendo también, básicamente. Pero tiene toda su... Infraestructura intacta. Intento usar un truco. Pone ja 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 ja. Gané, aunque estoy muerto. Bueno, Wolf. Tienes a una criatura aún. Lástima que no puedo intervenir en su conversación... Porque soy un... Observador. Vaya, vaya. Que situación. Están viviendo los tres héroes. Cogiendo un poco de oro. Vaya. Tienes a una criatura. Tienes a una criatura. Tienes a la criatura. Tienes a una criatura. ıyas? Ah. supportoalla. ¿Qué sé? Cito es un espacio. Tienes a una criatura. Se está llegando ese mismo. mapú. Tienes a una criatura. Vale, vemos que por fin ha resucitado a su héroe Y ha creado, está creando un carro de despojos Esto se está, esto está yendo muy lento y ya no va a pasar nada Sabemos el resultado Está destruyendo sus propias madrigueras Es lo único que puedo hacer Rust, frost, whisper Frost, whisper Ras al Ghul Menciones, menciones Bueno, con un carro de despojos y un héroe a distancia de nivel 3 Ya puede ir despidiéndose de su base Muy bien, espero que os haya gustado este vídeo Ha sido un poco largo y sé que he fallado un poco en el comentario Pero espero que me lo perdonéis porque es mi primer comentario de un juego RTS donde soy observador De hecho es mi primer comentario de cualquier juego RTS Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre Ponedle un like, ponedle un like, ponedle un favoritos y suscribiros a mi canal O como os plazca Pronto empezará el torneo Los que queráis podéis uniros Como os dije al principio, puede unirse cualquier persona No hace falta ni ser suscriptor ni nada Si no queréis suscribiros pero queréis participar, me da igual Y bueno, será un torneo amistoso, no habrá ningún premio gordo Ni competitividad, competitividad o como se diga, loca Sino que siempre ahorita será un juego divertido Así que esperamos a que Wolfhack aniquile la base de Zack Y nos despedimos definitivamente Fin Zackfire ha sido derrotado, Wolfh ha ganado Felicidades a Wolfhack Espero veros en el próximo vídeo de Warcraft 3